Chismes y ahora por lo pronto nuestro experto y amigo en belleza nos acompaña hoy para hablarnos del pie de los pies. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer como siempre. Súper feliz de estar aquí en Viva el Aikido. Gracias. Oye, muchas veces andamos con problemas en los pies, andamos de pie muchas veces, usamos tacones o zapatos que no son tan cómodos. ¿Qué podemos hacer para que nuestros pies estén más juaves, más bellos, más saludables? Claro que sí, fíjate. Los pies forman parte de tu personalidad. No solamente las mujeres, porque muchas veces pensamos la mujer nada más, sino el hombre también. Es muy importante agradecerle a los pies porque desde que das el primer paso empiezan a cargar tu cuerpo por el resto de tu vida. Y mucha gente se les olvida darles cuidado. Bueno, te voy a dar la primera rutina. Yo la llamo rutina porque lo debemos hacer con frecuencia, tanto como se pueda. Y es llegar a tu casa después del trabajo, sobre todo si anduviste caminando, la fábrica o estuviste mucho tiempo sentada, corta un poco lo que es la circulación. Entonces te pido que te sientes y después eleves tus pies aproximadamente a dos pies, unos 24 centímetros más o menos, a lo alto. Y vas a descansar por aproximadamente 10 minutos. Mientras tanto vas a aprovechar para hacer ejercicio con los pies y descansar los pies y vas a empezar a rotarlos hacia la derecha y después hacia la izquierda. Y después los vas a lanzar hacia enfrente y hacia atrás. Eso te va a ayudar muchísimo a relajar los pies. Ah, ok. Con los pies en alto. Claro que sí. Con los pies en alto. Y eso te va a ayudar para evitar las venas varicosas, que la pierna luzca más bonita y sobre todo el descanso. Eso te va a ayudar a que te veas más joven, porque fuerte, que pies cansados reflejan y marcan las arrugas. Y eso, claro que sí, definitivamente. Y bueno, te voy a dar la primera receta, que es súper fácil. Vamos a poner en una tina o donde puedas sumergir tus pies con agua calientita. Le vamos a agregar cuatro cucharadas de sal Epsom y luego le vamos a poner una taza de leche entera. La vamos a sumergir ahí por aproximadamente, que será unos 20 minutos, mientras te relajas. Esto te va a ayudar a bajar la inflamación de los pies, quitarte el dolor de pies y quitártelo cansado. Oye, qué rico, ¿no? Esa mezcla, me encanta. Claro que sí. Después los vas a secar muy bien y vas a utilizar la secadora. Es sumamente importante después de cada baño y cada tratamiento, secar los pies entre medio de los dedos y las uñas para evitar problemas de hongos y demás. Entonces, nada más con una toallita no es suficiente. No, yo pido que todo el mundo utilice una secadora de cabello y los sequen minuciosamente, hasta asegurarse que están completamente secos. Y eso pide los hongos. Claro que sí, también el pie de atleta y demás. Entonces, después, es el momento que vas a aprovechar para darte un masajito con aceite de almergas dulce. Te va a relajar y vas a sentirte como que tienes unos pies nuevos. Ahora, otra rutina más, y que es súper sencilla, también volvemos con agua calientita, lo más calientita que tu cuerpo lo pueda aguantar. Y para eso vamos a utilizar el agua caliente, unas gotas de glicerina, que esto te va a ayudar a que suavice las caliosidades. Entonces, con una piedra bómez vamos a eliminar toda esa piel muerta y el pie se va a ver más bonito. Ah, le gustaste también. Claro, es súper bueno. Ahora, vamos a agregar un poquito de gotas de aceite de lavanda, que son un tanto, te dan un poco de soothing, es un calmante. Sí, huele rico, huele delicioso. Y te ayuda a que tus pies estén tranquilos. En este momento es cuando yo te pido no utilizar ni tijeras ni corta uñas, simplemente darle forma con una lima de uñas para manicure o pedicure. Ok. Es lo mejor para evitarte problemas, porque muchas veces no sabes que tienes un problema de salud como es diabetes. Y si te cortas, podrías llegar a una súper peligrosa decisión. Oye, pero me encantan estas recomendaciones porque no se necesita mucho dinero, no hay que gastar mucho dinero en cremas, en cosas que a veces ni funcionan, son cosas caseras que puedes hacer en la casa. Sí, sobre todo sabes que muchas mujeres en verdad lo hacen, pero muchos hombres se olvidan de esto. Y muchos de los hombres dicen, yo quiero ver los pies porque son muy sexys de la mujer. Lo que no saben es que las mujeres también se fijan en los pies de los hombres. Como no, de repente si están los pies así como de oso. Sí, claro que sí. La verdad que sí, hay que ser este. Y si no, de repente la esposa o la novia, cuando se hace ella tratamientos, lo puede hacer también el marido, ¿no? Claro que sí. Acompañarlos entre los dos, se pueden hacer un tratamiento de los pies. Algo muy sexys. Mark Moniers, muchísimas gracias por estar con nosotros. En tus redes sociales rápidamente. Claro que sí, todo el mundo me puede hacer preguntas y puede decirme de qué quiere que les hable la próxima semana. Moniers, en Facebook y Twitter. Y también Mark Moniers en Facebook y Twitter. Mark siempre con excelentes consejos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Por lo pronto vamos a una pausa. Regresamos con música y más. No se vaya aquí en Viva el 22. Regresamos con música y más.